El Pleno comenzaba de forma tranquila al aprobar por unanimidad los dos puntos del orden del día, entre ellos la supresión del Instituto Provincial de Servicios Sociales, cuyas competencias, como la gestión del antiguo psiquiátrico, ya habían sido transferidas al Gobierno regional y mantenerlo no tenía sentido. Ya en su momento se inició el correspondiente procedimiento para la disolución y para que ciertas competencias, que sabemos que no son propias de la institución provincial, de la Diputación, pues las asumiese quien debidamente y por ley tiene las competencias, de forma específica y como así establece la ley. Las acusaciones llegaban con las mociones presentadas por el Grupo Socialista, sobre todo en la que rechazaban el cierre de la planta 2B del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. El diputado de Sanidad, Carlos Navarro, decía que había que tener poca vergüenza para traer estas mociones al Pleno, unas palabras con las que saltaba la polémica. Y de ahí a la discusión sobre el número de habitaciones que contaban con tres camas en el hospital. ¿Cuántas camas hay en la séptima planta, que es la que usted dice que se ha hacinado? ¿Cuántas camas hay? Tampoco lo sabe. Si es que no lo sabe. ¿Cuántas habitaciones hay en la séptima? ¿No lo sabe? Claro, estoy preguntando, pero es que no lo sabe. ¿No sabe cuántas camas hay en la séptima? No, querido, no lo sé. Dígalo, no lo sabe. No lo sabe. Hay tres habitaciones con tres camas. La urgencia de la moción ha sido rechazada, al igual que las otras dos. Una en la que el Grupo Socialista pedía a la Diputación que promoviera un plan de emergencia social y otra para promover un plan de empleo en la provincia. Para el equipo de gobierno no son temas que competen a la Diputación y más teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa. Estamos viviendo la situación de la nulidad dictada por el Ministerio de Hacienda del plan de apoyo financiero, donde nos prohíbe de forma taxativa a la propia Diputación Provincial a endeudarnos a largo plazo y sabiendo la situación económica que hay en este momento sería poco coherente por parte de la institución, pues hacer una duplicidad de competencias. La portavoz socialista, por su parte, cree que por lo menos tendrían que haber estudiado las propuestas. Se arrastra la crisis, se van perdiendo las prestaciones por desempleo. Por lo tanto, si esto, aunque sea empleo temporal, si lo sabemos, que es empleo precario, pero que le pregunten a alguien que no le entra nada en su casa si prefiere trabajar seis meses, media jornada, alguno de sus familiares, de la unidad familiar, o que se haga un observatorio sobre el empleo. Pues habrá que hacer el observatorio, pero habrá que hacer políticas activas de empleo. Y sobre la declaración de nulidad del plan de apoyo financiero, Carmen Torralba asegura que los ayuntamientos deben estar tranquilos porque no hay que devolver el dinero adelantado y se muestra convencida de que ganarán el recurso contra la resolución. Mi ayuntamiento debe 2.500 euros. El presupuesto del ayuntamiento es de 650.000 euros. Deuda a largo plazo el ayuntamiento de Sotorribas no tiene nada, esto exclusivamente. Me va a decir a mí un informe que no tiene capacidad de endeudamiento, entonces está vulnerando ese informe la ley de estabilidad presupuestaria, por eso creo que es recurrible y que la Diputación Provincial cuando lo recurra lo va a ganar. Y añade que ha sido un funcionario el que lo ha declarado nulo y no un juez.